Aquellas personas que aún tienen pendiente el refuerzo contra el COVID-19 pueden inmunizarse con este biológico. En este momento contamos con disponibilidad del biológico Sinovac, este para primeras y segundas dosis para mayores de 3 años en adelante, para el primer refuerzo para mayores de 12 años en adelante y contamos con una cuarta dosis o un segundo refuerzo para mayores de 50 años en adelante y de 12 a 49 años con indicación médica. Las personas que se encuentren interesadas en acceder a esta vacuna gratuita solo deben asistir en estos horarios de atención. Los horarios de vacunación COVID son de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 2 de la tarde. Desde el Hospital Rubén Cruz Vélez les hacemos una invitación extensiva a que se vacunen, esto con el fin de evitar la complicación grave de la enfermedad. Es muy importante continuar con la vacunación para que proteja a las personas que lo rodean, además de que es la forma más acertada de desarrollar inmunidad.